Estamos ya en el live, ya empieza este live de preguntas y respuestas sobre mi experiencia en Suecia. Lorena Bondock pregunta, ¿la universidad en Suecia era de ingeniería de diseño industrial o solo de diseño? Bueno, el máster que estaba estudiando, en esto hay un poco de confusión, en España las carreras todas, casi todas, prácticamente todas, duran cuatro años y luego se suele hacer, si quieres, un máster de un año o de dos años. Sin embargo, en Suecia las carreras duran menos, duran tres años y luego hay másteres de un año o dos años. Entonces, cuando yo hice este intercambio de intercambiar mi cuarto año de la carrera, el problema con Suecia es que no hay un cuarto año en las carreras de Suecia. Entonces, lo correspondiente era primer año de un máster. Entonces, realmente lo que yo estudié ahí fue primer año de un máster. Y este máster no era de ingeniería, era solo de diseño industrial. El nombre del máster es Industrial Design Master. Así que, eso. Y sí que noté un poco de diferencia con eso, porque yo la verdad es que durante, antes de empezar la carrera en ingeniería de diseño industrial, yo siempre había sido como muy creativa, artista, no hacía mis manualidades, pintaba cuadros, hacía un poco de todo, de tener esta personalidad así inquieta, como digo yo. Normalmente se inquietas de probar de artística, ¿no? Luego entré a ingeniería de diseño industrial y sí que está toda esa parte creativa, por supuesto, pero en ingeniería también tienes la otra parte donde tienes que ser como, no sé si diría más cuadriculado, pero sí más metódico, más riguroso. Por ejemplo, tenemos dibujo técnico, tenemos que hacer cálculos y cosas así, tienes que aprender una serie de cosas que son más metódicas, más cuadriculadas, más así, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que mi mente más inocente, más creativa y más abierta durante la carrera, pues interioricé que el diseño industrial era tal y como yo lo había aprendido en ingeniería de diseño industrial. Y cuando fui a Suecia, que ellos no tienen como esa influencia de la ingeniería y ellos tienen otra vez esa libertad más de hacer mucho sketching y cosas así que igual se ven súper chulas, pues mi primera reacción era, sí, se ve muy guay, pero ¿realmente eso se puede fabricar? Es como que yo tenía ya esa visión crítica de tiene que ser fabricable, tiene que ser viable, porque en ingeniería de diseño industrial me habían metido esa idea en la cabeza, ¿no? Como ser muy crítica y allí eran mucho más abiertos, no se paraban a pensar y a analizar y a demostrar si era viable un producto, si era fabricable, sino en el concepto. Y sobre todo en la calidad de la maqueta y de los dibujos, del sketching. Bueno, me he enrollado un poco en esta pregunta, pero creo que era interesante que lo conozcáis también, ¿no? Porque para mí fue interesante ver como estos dos puntos de vista de entender una misma disciplina, que es el diseño industrial. Y yo sigo con esa influencia de ingeniería, pero porque yo siento que los diseños tienen que ser prácticos, que ¿de qué sirve diseñar algo que es muy bonito si luego no se puede llevar a la realidad, ¿no? Y siento que eso también forma parte de nuestra profesión, el saber eso, el conocer eso. No solo en dibujar bien, dibujar algo que es muy chulo, que es atractivo visualmente, sino en asegurar que realmente ese diseño funciona. Gracias. 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 Gracias.